La paz de Cristo hermanos Dios les bendiga un saludo fraterno hoy el evangelio según San Mateo nos pone la siguiente situación Jesús viene bajando del monte del sermón de la montaña y se encuentra con una multitud y le sale al paso un leproso El leproso en los tiempos de Jesús era un hombre como un muerto en vida nadie quería acercarse a él por su enfermedad era un excluido El Señor hoy nos enseña por medio de su palabra que él quiere tocar nuestra miseria a pesar de nuestra poca edad Él quiere que nosotros nos acerquemos a él con humildad el leproso no le dice Señor sáname sino Señor si quieres puedes sanarme Que más hacer la voluntad del Señor que se haga la voluntad de Cristo en nuestras vidas y de esa manera tú y yo adivina como el leproso Vamos a quedar sanados dejémonos tocar por Jesús un saludo Dios te bendiga